bien manda vamos a hacer un pase mágico para la recapitulación verdad para recordarnos para tener recuerdos y para desfijar el punto de caja y tener recuerdos de más antes inhalo exhalo me pongo el chico me pongo el chico inhalo y mis manos fíjate bien meto mis manos mis pies apuntando hacia el frente mis pies apuntando hacia el frente y mis manos va a quedar mi espalda como una sillita nada de que se queda jorobado nada como un burrito de planchar inhalo y meto mis manos las palmas hacia arriba hasta donde toquen los tenis hacia arriba de aquí inhalo y contraigo el recto jalo la energía de la madre tierra hasta mi primer chakra con los pies retengo y exhalo inhalo ejercicio del ciervo contraigo el recto lengua pegada al paladar exhalo inhalo las palmas hacia arriba lengua pegada al paladar exhalo exhalo inhalo elevo toda la energía de la madre tierra la meto por mi primer chakra la giro por mi órbita microcósmica por la espalda hasta el ombligo exhalo 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 energía y para arriba por la órbita microcósmica y luego bajo este pase mágico de la recapitulación es para la recordación de mi mismo pero en recapitulación ser consciente de líneas del tiempo diferentes y a la vez estar centrado en el aquí y el ahora este pase mágico les va a ayudar a tener mucha recordación de sí mismos y les va a abrir la memoria chamánica les va a abrir la conciencia hay que practicarlo tres, seis, nueve meses diario el chiste es entender que uno nomás está aquí con los pies y las patitas apuntando al frente inhalo exhalo aquí meto las manos y aquí me quedo la cabeza mira hacia el frente los ojos miran hacia el suelo y cuando inhalo y cuando traigo el recto también me traigo energía del suelo de la tierra y elevo mi kundalini cuando acabo las tres inhalaciones meto la energía subo por la espalda giro desde la cima la cabeza por la parte del frente de la órbita microcósmica frontal hasta llegar a mi ombligo ahí me centro y luego cierro no es difícil este pase mágico ya me puse hasta a sudar no es difícil es realizarlo obviamente pues ya en los seminarios que comparto si les correjo las posturas porque eso es muy imprescindible corregir la postura desde un principio si no es más difícil después se les hace la postura viciada ¡pandita! se les vicia la postura entonces bueno eso y más compartimos en talleres de pases talleres de sanación compartimos pases mágicos para que se les abran los recuerdos porque y ahora todos traen recuerdos de vidas pasadas y sabe que y no hacen ni pases mágicos están muy debiluchos es la mera verdad este sus dietas carnivorescas pues no no dan para tanto y los pases mágicos es hasta para quitar el dolor de rodillas para recordarnos a nosotros mismos y para abrir la memoria de líneas de tiempo anteriores donde hemos estado y no nos recordamos estando desde la aquí de la ahora eso es todo suficiente mucho verbete y pues ya practicaremos mis queridos estudiantes ya practicaremos como practicantes estos pasos mágicos en la cabaña de la curación ánimo de la cabaña